Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Resulta que Justin Bieber ya se nos volvió loco, ya lo perdimos, este... Ya va camino al hoyo, ¿no? Yo no sé qué le sucede. Camino al hoyo, camino al hoyo. O sea, ¿me puedes explicar en qué parte de... Ve nomás, mi compadre. O sea, las chavitas afuera del hotel gritándole ¡Jostin! ¡Jostin! Y él... O sea, ¿qué onda? Les aventó unos que un pitajo desde el balcón de su hotel, feliz con sus amigos, como si estuvieran haciendo una proeza, se volteaban a ver así de... ¡Ay, qué chistoso! O sea, ¿eso qué? ¿Sabes qué? Que está pasando justo por la edad esa en que haces muchas cosas estúpidas. Pero a veces, si no tienes tantos medios como Justin, no las haces tan grandes. Sí. Claro. Un cuate normal de esa edad a lo mejor hace una estupidez chiquita, Justin la hace gigantesca porque tiene con qué. Entonces, eh... Y ojo, ¿eh? Nadie está diciendo que no hemos hecho ese tipo de tonterías y mucho más sabrosas. Otros. El punto es que uno no se anda luciendo. Exacto. En los medios de comunicación. Ni modo, no eres Justin Vivir. Exacto. Y si estás en tu casa de vacaciones, lo puedes hacer. No cuando estás de gira, que de gira estás como en horas de trabajo, este, con los fans. Estás en medio de la chamba. Es casi como si lo hubiera hecho en el escenario. Exacto. O sea, hay que tener cuidado. Y ya viene para México. A ver cómo nos va con él. Exacto. A ver si nos cae bien, como nos cañó hace unos años, cuando se prende el zócalo. A ver si no lo alucinamos. Hay que darle pinola para que se le seque la saliva. Claro, el fin de semana ponía a la gente en las redes que qué asco Justin Vivir, que qué horror. Y los fans lo defendían, bueno, enloquecidos. Está bien las dos partes, solo que también los fans tampoco deberían cegarse en el amor por Justin, sobre todo cuando ven que Justin se está portando fatal con ellos. No, con los demás nos da igual porque ni nos importa, pero con los fans, que son quienes lo hacen, y que gracias a ellos está ahí, que les escupa. Sí, qué onda. ¿Cómo? Ahora, ¿dónde andaba la mamá? Mucho cariño, mucho cuidado. Y ahora resulta que cuando está así en momento de crisis, ¿será que ya no la pela? ¿O será que ya dijo, mamá, ya soy grande? Ya estuvo, ¿no? No sé, es un caso muy extraño, pero yo digo que sí, mi Justin no tarda nada en irse al hoyo. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.